Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le escribió el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Ey, le metí hasta mi cash Shhh, ya me aburraste chichar Y así soy Milly sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si te escuchai Porque estoy en mi peak Ey, estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón Busca el tic Ey, ey, estoy en mi peak Ey, estoy en mi peak Estoy en mi peak Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en las filas, nadie son escuelas Chequy morena, chequy Chequy morena, ey Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamachito sabe cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Ey, soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay 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 Ni voy a frontear, dale a ripy, cabrón Pa' que vea que este beat, huevaputa